hola 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 amigos bienvenidos a nuestro canal si eres nuevo por acá me presento yo soy mario y en el día de hoy vamos a estar haciendo lo que vendrían a ser mis cejas vamos a estarlas depilando porque están bastante bastante pobladas o estaban bastante pobladas y aquí están listas entonces si vamos a hacer la parte de las cejas yo sé que ando bastante bastante perdida de todo lo que son redes sociales y una de las cosas en lo que se nota muchísimo que hemos estado un poquito como descuidados por decirlo de alguna forma son las cejas y mis cejas mostraban que de verdad llevaban varios días que no le prestaba atención entonces vamos a estar haciendo las cejas voy a estarme guiando con un vídeo que me pareció súper lindo de un canal que me encantó se llama sus ideas y vamos a estar haciendo todo lo que vendría a ser desde el diseño hasta el paso a paso yo dejo mis cejas bastante gruesitas porque a mí no me gustan las cejas delgadas pero esto es a gusto de cada quien espero que les guste muchísimo y ahora sí empecemos con el vídeo para empezar vamos a usar hilo y con el hilo vamos a estar marcando las líneas con un lápiz blanco vamos a pintar el hilo y una vez que ya esté listo empezamos a marcar vamos a marcar primero donde finaliza la ceja y para esta medida vamos a pasar el hilo por el centro del arco de cupido de nuestros labios pasando por la esquina de la nariz lo alineamos con el final del ojo y hacemos nuestra primera marca ahora para marcar el inicio pasamos por el inicio de la aleta de la nariz y hacemos una línea recta para marcar el arco pasamos por el centro del arco de cupido pasando por encima del inicio de la aleta de la nariz vamos a marcar el inicio de la ceja y esto nos va a dar lo que vendría a ser el ancho una vez que ya tenemos estas líneas vamos a unirlas y allí ya podremos empezar a hacer la parte de lo que vendría a ser depilar nuestra ceja y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque yo voy a estar depilándola con de estos perfiladores, porque me parece que es más sencillo retirar los pelitos con estos perfiladores. Y voy a retirar todo lo que queda por fuera de la línea blanca, pero si tú la quieres más delgada, entonces puedes retirar todo lo que está desde la línea blanca hacia afuera. Y de esta forma te quedaría la ceja más delgada. Y vamos a empezar a depilar. ¡Gracias! Una vez que ya he retirado todos los pelitos, que ya tengo lista mi ceja, voy a estar limpiando las líneas guías. Y las peino, y así es como van quedando. Ahora las voy a peinar hacia abajo. Y con una tijera muy pequeña voy a estar recortando, pero solo las puntas. Realmente lo que se corta es muy mínimo, es muy poco, no vayan a recortar mucho. Solamente las punticas como para emparejar los pelitos no se corta casi prácticamente nada. Es muy muy poco lo que cortamos aquí. Y así es como van a recortar los pelitos no se corta casi prácticamente nada. Lo mismo en la parte de arriba, entonces peino todos los pelitos hacia arriba. Y lo que veo que me está como sobrando, por así decirlo, pues lo voy a recortar, pero solamente las punticas. Porque luego cuando ya están peinadas ellas quedan bien, entonces no es necesario cortarlas a ras, solamente las puntas como para que queden parejitos los pelitos. Y aquí ya estarían listas mis cejas, ya estarían bonitas, ya estarían depiladas. Pero vamos a hacer el siguiente paso, que es aplicar una tinta. Yo voy a estar aplicando la tinta de esta de Poc, esta es la Resit. Y voy a estarlo aplicando aquí sobre mi muñeca. Y lo tomo con el cepillito para que no me quede tan marcada la ceja. Y las peino para darle un poquito de color. ¡Gracias! 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 Una vez que ya terminé de aplicar la tinta, voy a estar limpiando alrededor de la ceja para tirar cualquier exceso que me haya quedado de la tinta. Bueno, al final decidí aplicar un poquito más de tinta porque vi que, no sé, se sentía que como que les había hecho falta. Y apliqué un poco más de tinta y así fue como quedaron mis cejas. Y bueno amigos, así es como han quedado estas bonitas cejas. La verdad es que quedaron gruesitas, pero a mí me gustan así gruesitas y me gustó mucho el resultado, me encantó haberlo hecho así con los hilos, haber marcado las líneas guías. Siento que me quedó muchísimo más fácil de esta forma depilar mi cejita. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda regalarme tu dedito arriba, compártelo en tus redes sociales favoritas y suscríbete para más videos como este. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!